Vimos el video esta mañana y bueno, sí vine a ver el lugar. Estaba observando recién el detalle del cartel que indica la zona de carga y descarga. Sí, está la zona de carga y descarga ahí, pero a su vez el vehículo estaba acá dentro del lugar donde estaciona la entrada y salida. No, bueno, según tenemos entendido estaba justamente en la zona de carga y descarga que está más allá de la entrada... Está delante del portón del auto. A este estacionamiento, ¿no? No, estaba mitad en la zona de carga y descarga y mitad trabando el estacionamiento. La mitad del vehículo estaba obstaculizando... Exactamente, así se ve claramente en el video. Y por eso el auto es retirado por la grúa. O sea que sería en principio reglamentaria la intervención de la grúa. Claramente la intervención reglamentaria porque estaba bloqueando el ingreso al lugar y a su vez, aparte en este lugar está prohibido estacionar 24 horas. Pero principalmente lo que todavía le da más contundencia estaba en la entrada de un garage. Una consunaria este, pero... Claro, a pesar de que en día sábado y en ese horario estaba claramente cerrado con la presión a baja. Pero digamos, esos criterios me parece que no se pueden manejar porque la realidad es que quien estaciona no sabe si está abierto, si está cerrado, lo que fuese. Dice, este es un garage que ahora también está cerrado, que puede entrar o salir autos. Hemos tenido situaciones violentas con personas que dejan autos en puertas de casas particulares. Y así recibimos un montón de reclamos mucho fin de semana. Y la realidad es que no se puede dejar el auto dentro de un garage. Es la comodidad de uno frente al derecho de otros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.